¡Hola! ¿Cómo están? Me encontraron acá estudiando inglés. Estoy haciendo tarjetitas con vocabulario porque, de acuerdo al método con el cual estoy estudiando, me recomiendan mucho esto. Si me sigues desde hace un tiempo, sabrás que en todo este tiempo he estado intentando mejorar mi idioma inglés. En el año 2022, que es más o menos cuando partió este canal de YouTube, emigré a Dinamarca con la intención de hablar más el idioma, de mejorar eso de lanzarse cierto a los leones, hablar nomás con la gente. Lo que no había considerado es que allá el idioma oficial es el danés y el inglés, si bien se hablaba, no era lo que escuchabas en la calle. No obstante, cuando estuve allá y tuve que buscar un trabajo, trabajé como mesera y ahí tuve que lanzarme a hablar el idioma con mis colegas, con la gente, con los clientes que atendía y la verdad es que en ese momento yo no sabía mucho inglés y ahí fue aprender a porrazos, digamos. Me lo lloré todo, había momentos que no entendía nada, pero tenía que desenvolverme igual. Más tarde tomé clases con una escuela de inglés, con Open English, que les he contado acá que no fue tan buena la experiencia porque el modelo que ellos proponen de aprendizaje a mí en lo personal no me vino muy bien. Yo quería en ese momento hablar más o aprender la gramática, pero de una forma más sencilla. Bueno, así ha sido todo este tiempo y hace un año y medio más menos que volví a Chile. Y acá, olvídense, no lo he practicado mucho y la verdad es que gran parte de lo que aprendí en Dinamarca en ese tiempo que estuve allá, creo que ya se me ha perdido. Entonces, hace unos días, los amigos de la escuela llamada KnowHow me hablaron y me dijeron Cata, prueba nuestro sistema de inglés y ellos proponen que tú vas a terminar hablando, obviamente, si te comprometes. Siempre la intención y el compromiso está en uno, pero que uno pueda hablar en un periodo de 3-4 meses. Y yo dije, bueno, probemos. Así es que estoy estudiando con ellos, por eso que me encontraron haciendo estas tarjetitas para poder estudiar el idioma. Es una forma de aprender vocabulario de una manera mucho más sencilla. Y estaba hoy día terminando mi tercera clase y la verdad, chiquillos, es que estoy encantada. Ellos me dijeron, también le vamos a dar un descuento a tu comunidad, pero yo dije, antes de decir cómo es esta experiencia y de entregarles el descuento a ustedes, quiero probarlo primero. Ustedes saben que yo no recomiendo nada si no lo pruebo primero. Así es que estoy en eso, estoy en las clases, estoy muy comprometida con aprender el idioma porque, como les digo, mi mejor versión habla inglés fluido. Así es que aquí vamos, les voy a estar contando de qué se trata, cómo es el sistema. Hasta el momento me ha gustado porque, ¿saben qué? Simplifica mucho el método de aprendizaje. Ellos dicen, piensa en inglés. Pero pensar en inglés no es tan sencillo y me ha gustado mucho cómo plantean todo. Bueno, ya en el próximo video, cuando les hable de cómo ha sido mi experiencia, ya de forma más extensa, les voy a contar bien cuál es su método, si realmente vale la pena, ¿cierto? Estudiar con ellos. Pero sí, lo que he sentido hasta el momento con los teachers, con todo el sistema, todo lo que está detrás, es que ellos realmente quieren que uno aprenda. No es esto de tenerte en su escuela para que estés pagando mensualmente. No, están comprometidos con tu aprendizaje. Por ejemplo, hoy día estábamos trabajando en una actividad, estábamos viendo el presente, por ejemplo, el presente y futuro. Y en ese momento yo tenía unos cuestionamientos porque, claro, ya vengo estudiando inglés hace un tiempo, digamos, y hay cosas que de repente son más avanzadas. Y me dijo, bueno, se nota que estás más avanzada, vamos a ir a estudiar esto otro. Vamos avanzando, ¿cierto? Con el programa, pero también, como yo voy haciendo preguntas y quiero ir más allá, van conmigo más allá. Entonces, eso igual es, la verdad es que es muy valioso. Y obviamente hay clases particulares para uno solo. Yo tengo 40 minutos, 3 veces a la semana, y aparte voy avanzando en la plataforma. Así es que, bueno, ya les iré contando bien cómo va esto. Estoy muy contenta aprendiendo con ellos. Estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad y de ser parte también de la familia de KnowHow. Así es que, feliz de probar esto y de contarles más adelante. Y obviamente voy a estar consiguiendo el descuento para todos ustedes en caso que quieran aprender. Y si su mejor versión también habla inglés fluido. Que estén muy bien. Un besito. Chao, chao.